Epidermán, Epidermán, el mundo es nuestro Epidermán Epidermán, Epidermán, el mundo es nuestro Epidermán Epidermán, Epidermán, el mundo es nuestro Epidermán Visita mi canal Hay que ver compadre las cosas que hay que hacer para promocionar una película No Hay que ver compadre el 22 de junio Compadre el 22 de junio compadre la fecha el 22 de junio Yo creo las 22 cosas fundamentales 22 compadre 22 es el numero Los dos tratitos El 2 son las puntas 22, 22, 22 22, 22 22 es el numero Un numero Un numero curativo Un 22 de junio Se aprobó la ley del divorcio Eso lo sabes tu de buena fuente Lo soy de mi abogado que me lo ha dicho Pero vamos a ver el 22 es el dia del enterismo Ya Quintos Trailers Visita mi canal Yo ya sacaba yo otro pues No te me pego mal ¿Qué digo yo? El 22 no hay Eurocopa Ostia pero El 29 cambia de fecha Esta vez no La Eurocopa ya es mas platinillo eh Se viene pan de huelva de gamba ¿No? Pan de gamba de huelva ¡Michel! El 22 de junio compadre ya me cuentas hombre ¿Qué? Ojalá de Rafi hijo tu no te enteras que el 22 de junio se estrena la peliculita esta de este chico joven Mario casa la que tengo ganas de De un poco ¿Por qué? Como que te ha pasado con 650 copias en todos los años y nosotros ya llegamos a 40 Si compadre Mario casa entra en una tienda y dice Me da usted una camiseta y dice ¿De que color? Dice Es igual a mi alma es para quitarme Aquí tus trailers Visita mi canal A ver Le voy a decir una cosa Si se va a trabajar Trabaja de arte Melú El que esta enorme es el malo de la falda El que coge por la falda No, 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 perdona El que esta enorme 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 es el peligro ese que le va pegando A ver Si se pega Si se pega A la gente el de los principios Tengo que un terreno Y Y A Y 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 Gracias por ver el video.